Apenas dos días antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno federal firmó un contrato con una empresa ligada a Genaro García Luna, así lo reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. García Luna se encuentra detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico por 19 millones de dólares y de los que aún se deben casi 6 millones de dólares. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal señaló que esta empresa está exigiendo el pago que resta, pero anunció que se interpondrán denuncias por la firma de este contrato.